Entre el 22 de marzo, cuando se registró el primer caso positivo de coronavirus, y el 17 de julio, Valledupar ha sumado 1.066 resultados positivos para COVID-19. Durante este periodo de cuatro meses, la ciudad ha tenido cinco días en donde los casos positivos han superado la cifra de las 40 personas. El 30 de mayo se convirtió en el primer día en que Valledupar superó la barrera de los 40 casos diarios, alcanzando esa fecha la cifra de 44 pruebas positivas. El 27 de junio, Valledupar reportó 46 casos positivos para coronavirus, siendo la segunda fecha en superar la cifra de los 40 casos. La tercera fecha fue el 10 de julio, cuando la ciudad aportó 43 casos positivos al total departamental. El cuarto día con más casos positivos de coronavirus en Valledupar fue el 4 de julio pasado, con 50 muestras positivas. La capital de Cesar ha tenido en estos cuatro meses un día con el mayor número de casos positivos. Esa fecha fue el 4 de junio, con 54 casos positivos para coronavirus. Las autoridades de salud han solicitado a la ciudadanía tomar todas las precauciones para contener el coronavirus en la ciudad y bajar las cifras de positivos cada día.